Cada año se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y este año también se realizará la celebración eucarística en el municipio de Tepatitlán. Estamos desde con tiempo celebrando hace años esta Jornada Mundial del Enfermo en sintonía con la Iglesia Universal. Siempre desde San Juan Pablo II se instituyó ese día para sensibilizarnos todos en la atención al enfermo, que involucra a agentes de la salud, a la familia que lo atiende, al mismo enfermo, dándole esa dimensión espiritual de esa ofrenda a Dios, unirse a Cristo crucificado en su dolor. Y se hace esta Jornada en muchas actividades, en este caso nuestro decanato la hacemos con la Misa Solemne a nivel decanal, donde se hacen partícipes los enfermos, sus familiares, agentes de la salud, grupos juveniles, como colaboradores, voluntarios. Este día, el día que la Iglesia le celebra es el día de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero, pero en nuestro decanato la cambiamos de fecha, por razones prácticas. Y va a ser el jueves 8 de febrero a las 5 de la tarde en el Templo de San Tranquilino Ubierco, templo ya dedicado, ya está, se puede decir, en celebraciones diarias, lugar donde se gana la indulgencia plenaria y lugar tan accesible y tan adecuado para todos enfermos, sanos y lugar maravilloso. Pues ahí sería la Misa, están convocadas todas las familias. Yo invitaría que tuvieran el detalle los que cuidan al enfermo de asistir con ellos, ¿no? No es solo el enfermo, sino el entorno y las relaciones con los demás. Sabiendo que el lema que elegimos en nuestro decanato es el de El amor dignifica el dolor y construye la paz. Ese es el lema. En sintonía con el lema que propone el Papa Francisco, sobre no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y él habla de las relaciones con los demás, del enfermo de los demás, y que la soledad es agresiva, es anticristiana, y que esa compañía, esa vivencia de comunión, de compasión y fraternidad es la que propone el Papa para hacer presente a la comunidad junto al enfermo, ¿verdad? En ese momento de prueba. Sí, el día jueves 8 de febrero a las 5 de la tarde en el Templo de San Tranquilio, en Ubiarco, aquí en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Así que están todos invitados este próximo jueves 8 de febrero a la celebración del Día del Enfermo. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.